De Cantina en Cantina voy Llorando yo me encuentro Llorando por el amor Que nunca vino a mi Sufriendo por decepción Muriendo amor de engaño Por aquel ingrando amor Que se borró de mi Borracho yo voy por el mundo Sin ninguna razón Infeliz me siento Por culpa de un desamor Borracho yo voy por el mundo Sin ninguna razón Infeliz me siento por culpa de un desamor En mi vida Que no me engaño En mi vida Borracho yo voy por el mundo Sin ninguna razón Infeliz me siento por culpa de un desamor Borracho yo voy por el mundo Sin ninguna razón Infeliz me siento por culpa de un desamor Borracho yo voy por el mundo Borracho yo voy por el mundo Por culpa de un desamor Borracho yo voy por el mundo De Cantina en Cantina voy Borracho yo voy por el mundo J&M Seguridad J&M Lo máximo Los Amigos de la Empresa Entre los Cortes A los Taxi Para Armando Vinches Y la Móvil 44 Y la Móvil 44 Solito Solito Amor del Mundo Hoy sufriendo mi dolor De Cantina en Cantina Trato de olvidar su amor Solito Amor del Mundo Hoy sufriendo mi dolor De Cantina en Cantina Trato de olvidar su amor Para Armando Vinkel Si me embriago es por ella Por ella y nada más Se ha ido para siempre Y no volverá jamás Si me embriago es por ella, por ella y nada más Que se ha ido mal siempre y no volverá jamás Me borracho por ella, mi vecino es sufrir De cantina en cantina yo me voy a morir Me borracho por ella, mi vecino es sufrir De cantina en cantina yo me voy a morir Alegría y amor, chiclayo Salida de camisas y patalones a igual cruz Interacaminado, servicio técnico al este, la perra y movilizar Felice Urga, rompen los cueros, José Benítez Dale, dale, dale Hey, 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 la lágrimas Mi casita Xavi, Minari Buenas Anónimas Seguriti, JMA Solito por el mundo voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Solito por el mundo voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Si me embriago es por ella, por ella y nada más He seguido por siempre y no volverá jamás Si me embriago es por ella, por ella y nada más He seguido por siempre y no volverá jamás Me borracho por ella, mi vecino es sufrir De cantina en cantina yo me voy a morir Me borracho por ella, mi vecino es sufrir De cantina en cantina yo me voy a morir ¡Oh, oh, oh! ¡Hitare! ¡Hey, hey! ¡Hey, Stragli County! ¡Estragli County! ¡Estragliona que empezó! ¡Estragliona me miró enamorada ¡Enamorada! Si yo la niego a trapar Si yo la llevo a agarrar, esta acabada Esa acabada ¡Enamorada! Enamorada Ilusionada Enamorada Esta chica me pasó, la chica me miró enamorada Enamorada Si yo la llevo a trabar, si yo la llevo a agarrar esta cabana Esa cabana Enamorada Enamorada Ilusionada Enamorada Ilusionada Enamorada Ella ilusió Ilusionada Enamorada Ella ilusió Ilusionada Enamorada Ilusionada Enamorada Ilusionada Ilusionada Enamorada Ilusionada Enamorada Wix Enamorada Enamorada Para mis amigos de Viguelito Producciones Y el Concentro Enwi Grabando este tremendo Concierto a ti